Estuvimos con la Secretaria de Salud de Acción Social, Mariana Galarraga, que nos informa detalles sobre el funcionamiento del mamógrafo. A continuación, el informe. Muy buenos días a todos. Soy la doctora Galarraga, Secretaria de Salud de Acción Social del municipio de Maipú. En esta ocasión quiero informar sobre el funcionamiento del mamógrafo, que como está previsto, ya actualmente está funcionando en horarios de la tarde. Todas las mujeres mayores de 40 años o menores que hayan tenido algún antecedente familiar de cáncer de mama, se pueden acercar en horas de la mañana al servicio de rayos con una orden médica, o sea, el pedido de la mamografía, como uno va con el pedido de la ecografía o de análisis para sacar su turno. Las mamografías se realizan en horas de la tarde de 13 horas a 17.30. De lunas a viernes, por el horario de la tarde, está funcionando con muy buen flujo de pacientes. No hay mucha espera, así que invito, por favor, que se hagan la mamografía. Esto es algo muy importante para la prevención del cáncer de mama. Es lo único que previene una muerte por cáncer de mama. Así es, el mamógrafo fue una gran lucha de toda la gestión. Es tanto del intendente Aníbal Rapalini como mía, llamados muy insistentes al ministro, el doctor Collia, peleas con el doctor Collia, ya que durante tres años o cinco nos estuvo prometiendo mamógrafos hasta que finalmente nos lo entregó. Así que, por favor, que la gente lo sepa, en el municipio gratuitamente tienen todo. Tienen tantos ginecólogos para hacerse los pubs, para hacerse las ecografías, ahora para hacerse la mamografía. Entonces que aprovechen. Ya no tienen que viajar más ni a Mar de Plata ni a Dolores, ni esperar dos meses un turno. Ya no hay excusas. El municipio de Maipú, esta gestión, está brindando todos los servicios. Por favor, que se acerquen. Obra social, si no obra social, acá no hay discriminación de personas. Lo único que se pone el corte de 40 años, porque a menores de 40 años se debe hacer, si está indicado, y esto lo indica un ginecólogo, ecografía. Porque como la glándula mamaria tiene otra composición, la mamografía no se ve bien, o no se puede ver lo que se busca frente a una patología maligna. Por eso que científicamente y mundialmente, el corte de los 40 años. En edades más tempranas, generalmente se utiliza más la ecografía que la mamografía. Tenemos tres profesionales que hacen ecografía mamaria, así que se pueden acercar tranquilamente al hospital. Tenemos un hospital de privilegio, tenemos casi todos los servicios. Y actualmente las mamografías las está haciendo Jacqueline Lack, que es una chica de la Bardem, que viene en horario de la tarde, ya que nuestra técnica que estaba capacitada para realizar las mamografías, se encuentra embarazada y por dicho motivo no puede exponerse a los rayos. Entonces, hasta que ella vuelva a sus funciones normales, la está reemplazando esta chica. Así es, tanto Jacqueline Lack como Carla García han sido las que en los últimos años han realizado todas las campañas que se venían haciendo año tras año en el mamógrafo móvil, como yo les digo, cuando venía el camión. Las turnos se sacan con una orden médica en el servicio de rayos, en horarios de la mañana. En ese momento se les entrega una encuesta donde preguntamos edad, antecedentes, embarazos, bueno, un montón de cosas que ayudan al médico y que informa las mamografías a saber frente a qué tipo de pacientes se encuentra. Y las mamografías se realizan en horarios de la tarde.